Sol que ilumina mi alma, sol que ilumina mi alma, luna que alumbra mi ser. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, como la tiene la luna. Lleva sembrado en tu ser, lleva sembrado en tu ser, la marca de aquel amor. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, como la tiene la luna. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, como la tiene la luna. Ay, esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Señores, no junten palmas, señores, no junten palmas, que me llevan al tropez. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Que el tamborero me lleva, que el tamborero me lleva, mano a mano, pie con pie. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Ay, esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Esa sonrisa bonita, esa sonrisa bonita, cómo la tiene la luna. Esta sonrisa bonita, esta sonrisa bonita, como la tiene la luna Como quieres que te quiera, como quieres que te quiera, sin esperanza ninguna Esta sonrisa bonita, esta sonrisa bonita, como la tiene la luna Esta sonrisa bonita, esta sonrisa bonita, como la tiene la luna Esta sonrisa bonita, esta sonrisa bonita, como la tiene la luna Esta sonrisa bonita, esta sonrisa bonita, como la tiene la luna Esta sonrisa bonita, esta sonrisa bonita, como la tiene la luna Yala! 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 Yala!